Luego del desalojo de invasores, Jocelyn Mosquera está en el lugar y nos amplía lo que sucede a esta hora. Jocelyn, contigo. Gracias compañera, buenas tardes. Precisamente estamos en una comunidad muy cerca a la nueva visión de Pedregal, donde unas 800 familias fueron desalojadas desde muy temprano. Estas personas estaban ocupando 4 hectáreas de un terreno privado. Fueron desalojadas unas 250 viviendas. Estas personas aseguraban desde un principio estar inconformes con este desalojo. En medio de esta situación se dieron varias detenciones. En este caso, como estamos viendo en pantalla, se detuvieron a dos personas, en este caso estudiantes universitarias, quienes intentaban grabar parte de la situación que se registraba en este lugar, según ellas, para documentar la situación que viven las personas de escasos recursos. Estas personas fueron detenidas y sacadas de esta área y tenemos entendido también que se les decomisó parte del equipo que ellos estaban utilizando tras no cumplir con esas reglas o ese llamado de atención que habían hecho las autoridades. Vamos a escuchar las declaraciones por parte de estas dos jóvenes. Nosotros nos están llevando en este momento, estamos tratando de documentar la violación a derechos humanos. Somos prensa alternativa, somos de Frenadizo Noticias, somos también parte del Frente Amplio por la Democracia y estamos documentando esto que han hecho con los compañeros aquí en esta localización. Aquí nos han sacado prácticamente a golpes, nos tienen esposadas, nos han quitado prácticamente, arrebatado la cámara que tenemos para grabar estas violaciones a derechos humanos y nosotros vamos a llevar esto hasta el final porque no es justo que el pueblo tenga que estar pasando esta situación y menos el que lo quiera estar documentando. Nosotros somos un grupo de compañeros que hemos montado un medio alternativo para además ver el tema de la violación a los derechos humanos que se da en este lugar y el derecho a una vivienda digna. Entonces, como estamos grabando dentro del lugar, nos han sacado y nos han pedido que nos retiremos del área. Nosotros le estamos simplemente tomando imágenes de la situación que se da en el lugar, de cómo las personas están perdiendo sus hogares y además de las medidas que han tomado algunos policías y miembros de la policía. Importante resaltar que a esta hora ya la mayoría de estas personas han sido desalojadas por unos 600 unidades de la Policía Nacional, que fue necesario esta presencia de este lugar para que estas personas pudiesen abandonar sus hogares. Ellos aseguran que no tienen dónde dormir, dónde pasar la noche y tampoco saben cuál sería el futuro.